En los últimos meses han ocurrido varios accidentes fatales en la carretera 111, entre ellos el de la madrugada del pasado 2 de marzo, cuando un conductor rebasó una luz roja y como resultado murieron dos jóvenes. A pocos días se reportó otra muerte tras un vehículo impactar un ciclista que hacía uso del paseo. Como en estos casos, la mayoría de estas muertes o accidentes en esa carretera son el resultado de violaciones a las leyes de tránsito, con el propósito de crear conciencia, la comunidad religiosa de Moca y San Sebastián está convocando a una caravana que saldrá el sábado desde el kilómetro 0.7 en Aguadilla hasta llegar a San Sebastián. Estaremos reuniéndonos a las 2 de la tarde, se dará comienzo en la marginal de la Universidad Metropolitana en Aguadilla. Allí vamos a comenzar esta reunión y pues entonces luego partiremos por toda la carretera 111 y pues por este medio le hacemos el llamado a la ciudadanía que se dé cita. La carretera 111 tiene numerosas intersecciones que conectan con otros municipios y además carreteras que sirven de vías alternas, lo que aumenta a cientos de miles de vehículos que pasan por allí diariamente, muchos todavía obviando que el texteo mientras conduce está prohibido por ley. Bueno, la preocupación nuestra es, como hemos dicho anteriormente, el alza de muerte, ¿verdad? Por accidentes en nuestras carreteras, ¿verdad? Esto, como hemos mencionado, debido tanto al exceso de velocidad, a no hacer uso del cinturón, a mezclar lo que es la velocidad con el alcohol, el uso del celular, todas estas cosas. Y queremos también crearle conciencia a la ciudadanía que es necesario, ¿verdad? Que hagan buen uso de las leyes de tránsito. Con motivo de la semana mayor que se aproxima, la Policía Estatal y Municipal en Moca están trazando un plan de trabajo para velar por la seguridad en todas las vías de rodaje que conectan con la 111, donde en lo que va de año se han reportado cinco muertes.